Y mientras tanto, el candidato presidencial por Pachacútic dijo que no apoyará a Guillermo Lazo si el postulante de la alianza Creo-PSC es declarado ganador para la segunda vuelta electoral. Insiste en su pedido de recuento de votos para transparentar así los comicios generales. Sueñen que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lazo a la banca, ni sueñen el movimiento plurinacional Pachacútic, los ciudadanos ecuatorianos que creemos en la democracia, no vamos a dejar pisotear. Con esta consigna, todas las bases, todos los compañeros y ciudadanos están invitados a una minga por la democracia. Si la invitación a una minga por la vida, a una minga por la honestidad fue violentada, hoy convocamos a una minga por la democracia a transparentar los votos. Y pido a los señores consejeros del CNE, es el momento de responder inmediatamente. ¡Gracias!